Esto es un programa que implementa el Ministerio de Seguridad de la Nación en base a una ley que ya tiene 5 o 6 años y es un decreto reglamentario por el cual el Ministerio asiste a quienes estén adheridos, municipios o provincias. Y consiste este programa en que se pide, o mejor dicho, el Ministerio envía a pedido del municipio un equipo de una empresa privada contratada por el Ministerio que se encarga de descontaminar, es decir, quitar los elementos, baterías, fluidos, cubiertas de los vehículos que están secuestrados o que si pertenecen a organismos oficiales ya están fuera de servicio y no pueden repararse, como bien se sabe, tanto la policía como otros organismos tienen un cementerio de vehículos en desuso, y entonces, separados todos esos elementos contaminantes, luego los compactan. Y ellos lo compactan, lo retiran y le pagan al organismo o a la municipalidad en este caso 850 pesos por tonelada de material compactado, que se destina a una entidad de bien público de bien público, que designa el municipio. Ese es el programa, estuvo acá, ahora 15 o 20 días, la Coordinadora Nacional, explicando los alcances del programa, cómo se lleva adelante. Además, otra cosa muy importante es que el mismo programa, ellos se encargan de hacer todos los trámites de baja de esos vehículos abandonados o secuestrados sin reclamo, entonces no hay ningún costo, ni administrativo, ni operativo, para el municipio. ¿Han hecho algún cálculo de cuánto se puede llegar a recaudar con fines solidarios? No, el cálculo no lo hemos hecho, pero ellos nos informaron que un vehículo mediano compactado son unos 700 kilos, así que digamos que con dos vehículos medianos ya se tiene una tonelada y media, digamos 1.200 pesos, así un cálculo muy, muy... ¿Cuántos vehículos hay arrombados, más o menos? No, eso yo no lo tengo presente acá, pero eso lo sabe por un lado el juez de falta y por otro lado están todos los vehículos, porque están los vehículos secuestrados por el municipio y por la justicia. Nosotros podemos pedir y actuar sobre los que están o son secuestrados por el municipio, no por la justicia, pero bueno, se irá adheriendo a la provincia, también está interesada en adherirse a eso. Bien, es de aplicación inmediata seguramente, ¿y cuándo podría venir la primera comisión de trabajo de esta empresa? Bueno, precisamente para poder hacerlo había que sacar una ordenanza, sancionar una ordenanza de adhesión al programa. Y ahí ellos estaban hablando que, bueno, sería, una vez hechos los pasos de comunicación y demás al organismo, sería en los primeros meses del año 2018. También pedimos, o mejor dicho, la ordenanza habla de la adhesión de otros municipios de la zona, porque obviamente para el que va a hacer el trabajo, cuanto mayor volumen de vehículos tenga, es más conveniente. Bien.